Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo quiero hoy, como presidente del Partido Popular, acabamos de conocer la noticia del fallecimiento de Rita Barberá hace escasos minutos, pues transmitir a su familia y a todos los miembros del Partido Popular nuestro sentimiento y nuestro pesar desde la Dirección Nacional del Partido. En el Partido Popular estamos enormemente afectados. Rita Barberá le ha dedicado su vida a Valencia, fue durante 24 años alcaldesa, elegida muchas veces por mayoría absoluta. Le ha dedicado su vida al Partido Popular. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace muy pocas fechas, cuando tuvo que declarar y realmente me siento enormemente apenado. La conocí ya en la década de los 80. En el año 91 negociamos la candidatura a la Alcaldía de Valencia y realmente se hace muy duro esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.